Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Continúa la carrera preelectoral. Ahora 14 jefes delegacionales de filiación perredista le enviaron al jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera las solicitudes para que pudieran separarse de su cargo a partir del primer minuto de este mismo lunes. Por su parte, la Secretaría de Gobierno informó que 13 de esas solicitudes son para que los delegados puedan competir por un cargo de elección popular, mientras que una de ellas, la de Jesús Valencia, a quien se le atravesó un árbol hace unos días, el todavía jefe delegacional de Iztapalapa, fue solicitada para que pueda ser investigado por un presunto conflicto de intereses en aquella región, precisamente revelado a partir de su accidente.